¿Qué es la caída de la publicidad y el auge de las relaciones públicas? Mucha de la comunicación se ha comenzado ahora a revesar una con otra, porque ahora hablamos incluso de un dirkong, hablamos de marketing digital, hablamos de publicidad digital y las relaciones públicas como que están ahí apareciendo, apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo, pero están presentes y probablemente sean las más importantes para poder comunicar los puntos de vista de las empresas y su relación con los públicos. Para conversar sobre ese punto en particular, hemos invitado a una persona muy especial, porque es la decana del Colegio de Lima, del Colegio Profesional de Relaciones Públicas, Isabel Portugués Magíster, que está aquí con nosotros. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Martín por la gentil invitación y bueno, gustosos venir a tu espacio periodístico a compartir también estas experiencias, conocimientos, acontecimientos que tenemos a nivel del colegio profesional y el contexto actual también. Este contexto actual es preocupante. ¿Cuál es tu opinión de todo lo que está pasando, de todos estos embates de la naturaleza que nos afectan a nosotros? Yo agruparía, yo agruparía no solamente este último contexto, sino las crisis que hemos vivido y hace más de una década lo repetíamos, no solamente a nivel institucional, sino tú como catedrático y también yo que he ejercido la cátedra, comprendíamos y le hacíamos entender inclusive a los públicos de las organizaciones públicas que tenían que preverse, que tenían que manejar manuales de situación de crisis. Sin embargo, hasta más de 10 años se escuchaba, pero quedaba ahí, quedaba en la carpeta archivada y no se implementaba, no se ejecutaba. Y estos son justamente los efectos de una falta de conocimiento, no solamente de la labor que ejerce el asesor de imagen, que es un especialista en relaciones públicas, sino también tener el criterio de la preocupación que debe existir en los públicos, es decir, en las comunidades. En este caso, si estamos hablando a nivel de gobierno, en los públicos que concierne la administración gubernamental, ¿no? Y este es justamente uno de los efectos, ¿no? Y quizás ahora recién están mencionando, debe haber un relacionista público, debe haber un comunicador que resuelva el problema. Pues sí, siempre lo ha habido, ¿no? Y justamente tú lo decías al inicio, no es que aparecíamos y desaparecíamos, las relaciones públicas han estado presentes, el profesional ha estado presente. Lo que hace falta en nuestro contexto actual es más conocimiento, es más difusión, es que las organizaciones, tanto públicas como privadas, sepan que al lado derecho sea en el octavo, quinto piso, tercer piso, lamentablemente no estamos bien ubicados, pero hay un asesor de relaciones públicas quien es el responsable justamente de poder sugerir y prever estas situaciones comunicacionales para poder prever. Muchos nos dicen, es que quizás somos brujos, somos videntes y podemos predecir, no es que trabajemos de la manera informal, ni pseudo informal, lo hacemos de manera formal. Lo que hace falta es que el profesional siempre ha estado, siempre ha aconsejado, siempre ha sugerido, pero como te digo, y he tenido la experiencia particularmente, hay instituciones, hay organizaciones o empresas privadas que hacen el oído sordo, o sea, te escuchan la sugerencia, te escuchan la propuesta, ven la propuesta, pero no la ejecutan, no la analizan desde el punto de la esencia del bienestar de los públicos, tanto dentro de la organización como fuera, ¿no? Y esta es lamentablemente una coyuntura que nos toca no solamente a los profesionales, sino también toca a nuestras familias, a las familias que tenemos en el interior del país y que lamentablemente están pasando, como vuelvo a repetir, una falta de responsabilidad a nivel de todos, porque esta es tarea de todos, como se dice. Es verdad, es verdad. Y tú tienes, por supuesto, en estos momentos, estás hablando en nombre del colegio, que el colegio está haciendo cosas interesantes, hay algo importante que está por, digamos, por presentar, estamos trabajando con los relacionistas públicos de manera profesional, se está cuidando y velando por el cumplimiento ético y normativo de los relacionistas públicos. Sí, y parto de esto, Martín. A veces decíamos, y tú lo recuerdas, en las frases de nuestros históricos precursores de las relaciones públicas, que las crisis nos tocan y aprendemos de las crisis. Y siempre lo he dicho a nivel institucional, a nivel académico, estas crisis que hemos vivido nos ha sensibilizado a los relacionistas públicos, no solamente, ojo, a los profesionales en relaciones públicas, sino a nivel empresarial, a nivel de los funcionarios, a nivel de nosotros los profesionales en relaciones públicas, en poder saber que estamos frente a un mundo globalizado en el que tenemos que, no solamente sensibilizar a los públicos, sino nuevamente reeducarlos, porque esta crisis nos ha humanizado, ha llegado al trasfondo de las emociones, no solamente, como te vuelvo a repetir, del profesional de relaciones públicas, sino también de los públicos. Es por ello que para nosotros es una oportunidad, una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que las instituciones ya se están dando cuenta que hay un agente de relaciones públicas. Ya la competencia también sabe que esta es una gran oportunidad en el mercado. Y es por ello que, y he escuchado personalmente cuando escucho que hay asesores, que quizás no tienen la preparación, pero están andando de la mano del mercado, competitivo. Hay poca preparación. Hay poca preparación y vivimos del mercado competitivo actual, de lo que ofrece la demanda. Y si la demanda ofrece ahora orientación a los públicos, asesoría a las instituciones, entonces ahí entran a tallar profesionales y no profesionales. ¿Podríamos decir que esta es la hora de los relacionistas públicos? Esta es la hora. Siempre lo ha sido. Lo que ahora estamos haciendo a través del Consejo Regional de Lima es dar más presencia. Teníamos. Quizás no abarcábamos todos los medios de comunicación, todas las plataformas ahora virtuales, pero como te digo, esta ha sido una oportunidad para que nosotros mismos seamos lo que ahora es la herramienta que se está usando. Todo relacionista público ahora está... La tendencia del 2023 es ser ticteros, ¿no? Estar en el TikTok, pero en el buen sentido de la palabra, para que a través de esas pocas palabras poder reeducar. Reeducar. Siempre lo he dicho y ahora lo estamos diciendo a nuestros estimados miembros que estamos en una etapa de reeducación. ¿Cómo reeducarnos, Isabel? ¿Cómo reeducarnos? Nuevamente a plantearnos en la enseñanza de lo que es la importancia de la comunicación relacional. Si bien es cierto, tuvimos más de dos años, Martín, separados del relacionamiento físico. Y eso nos ha acostumbrado, quizás nos ha malacostumbrado, en el buen sentido de la palabra, a no tener este relacionamiento físico. Yo te felicito porque tú estás teniendo vida física, ¿no? Darle vida al enfoque periodístico de las entrevistas. Este contacto físico es muy importante y este contacto físico es el que estamos rescatando los relacionistas públicos porque el relacionamiento no se puede perder. Es lo que está ahora en boga en el 2023. Tenemos que retomar nuevamente esa famosa relación o relacionamiento comunicacional que estábamos trabajándolo, pero a través de la pandemia es como que sí, nuevamente cayó y ahora tenemos que retomarlo. Y es un poquito difícil, ¿eh? Oh, claro, claro. Es un poquito difícil. En todas las instancias sociales. Lo veo, por ejemplo, en los colegios, lo veo en el colegio de mi hijo, lo veo en distintos lugares. Es decir, veo, por ejemplo, a los chicos que les cuesta ahora socializar y las organizaciones incluso les cuesta volver a retomar el contacto con sus públicos. Les cuesta, pero sienten la necesidad y se hacen la pregunta, ¿cómo llego? Y es por eso que ante esa pregunta, que es una oferta de demanda trascendente en nuestro contexto actual del país, que ahora estamos frente a una competencia, pero una competencia informal, ¿no? Más no formal, porque aquí el que debe manejar el manejo comunicacional y resolver el problema es el profesional. Y en esa tarea estamos, estimado Martín, a través del Consejo Regional de Lima. No solamente estamos reeducando, sino estamos instando a los profesionales a que en sus oficinas, que están ocupando y están ejerciendo las ocho horas de trabajo, salgamos a la luz, salgamos a los públicos externos y debemos a conocer no solamente la función que cumplimos, no solamente el campo profesional que nosotros abarcamos, sino también debemos a conocer la importancia de la comunicación, ¿no? Y que los encargados, los altos mandos, comprendan lo importante que es este factor comunicacional que nos hace ser propios como profesionales en relaciones públicas. Recientemente, el experto mundial en comunicación corporativa, John Costa, nos dejó, nos dejó, falleció, pero siempre tenía frases sobre la importancia de la comunicación, el manejar siempre esa relación con los stakeholders, con los grupos de interés. Mucho de esto está presente todavía en el relacionista público, ¿no, Isabel? Sí, y es la nueva tendencia. La nueva tendencia es que si antes decíamos que el mayor interés son los stakeholders, ahora es doble responsabilidad tener nuevamente ese interés con los stakeholders, como te digo, no solamente el contexto de la crisis sanitaria nos afectó y afectó a las organizaciones, sino también esa situación de coyuntura en la que estamos viviendo, ¿no? No solamente tenemos que preocuparnos por nuestros stakeholders, sino también los públicos de afuera, ¿no? Las comunidades, los públicos a quienes nos relacionamos. Y debo de felicitar porque hay ahora algún sector institucional y privado que está con la mano al pecho y está brindando la ayuda, pero necesitamos aún más. Y eso tiene que ver mucho en la humanización que nos afectó el famoso COVID, ¿no? Que nos humanizó prácticamente, nos movió las fibras muy internas, te digo en persona, ¿no? A mí particularmente me movió no solamente como profesional, sino también como persona humana. Y esta es la esencia de la cual nosotros nos formamos como profesionales en relaciones públicas. Siempre decimos, ¿no? Para llevar de la mano a los públicos hay que sensibilizarlos, no solamente con su organización, en este caso con su institución. En este caso, en mi función como decana, sensibilizar a los miembros de nuestro Consejo Regional para que esa labor tan agregada que hacen las 24 horas del día, ahora la hagamos a los públicos y seamos escuchados. Si antes no nos pronunciamos, yo creo que es el momento ahora sí de pronunciarnos. Hay un colegio de relacionistas públicos que se está pronunciando y que está en estos momentos haciendo uso de la palabra, del diálogo, que hay que volver nuevamente a dialogar en este contexto y en esta coyuntura que tenemos, ¿no, Isabel? Complicada, compleja, pero ¿qué puede haber solución? Yo creo que para todo hay solución. También hace un día justamente emitíamos un mensaje por el Facebook, que ahora estamos full redes, full redes, que es la nueva tendencia también, es lo que aprendimos también de todas estas crisis. Estamos instando justamente a que nuevamente retomemos esa comunicación, esa bella comunicación, pero que no es fácil, Martín, porque detrás de esa comunicación hay todo un complejo, todo un proceso tan especial para nosotros los profesionales que hay ciertos indicadores que tenemos que tomar en cuenta, medirlos constantemente, ver los resultados. No es una tarea fácil, no es una acción simple de comunicar como la que podemos hacer en la calle o encontrarme yo en la calle contigo y decirte, ¿cómo estás? Yo muy bien. Ah, ¿qué tal? Nos vemos hasta la próxima. No es una acción comunicacional simple, como piensan algunas personas, que simplemente el accionar en la comunicación los hace ser espíritus quizás en el manejo tan delicado como es la comunicación. Para eso estamos nosotros los profesionales. Que afecta a los hospitales, a las instituciones públicas y privadas. Así es. Más que nunca necesitamos a ese relacionista público, humano, atento, conociendo también tecnologías, esas tendencias que estamos viviendo actualmente, que deben llamarte mucho la atención. Así es. Y otro de los principios que también debemos de estar al día es justamente que así como les decimos a los públicos, instamos a los públicos a que estén al día en el contexto y cómo afrontar las crisis, nosotros también a través de nuestras cuentas, porque ahora todos los públicos ven, observan, nos analizan, nos evalúan y están también dando seguimiento a los profesionales de relaciones públicas. Tenemos que demostrar lo que somos también en nuestras cuentas personales. Tenemos, nos tienen que ver activos en las cuentas personales, nos tienen que ver interactivos. No puede haber un profesional de relaciones públicas que tenga una cuenta personal y solamente sea personal. Tiene que haber un profesional también de que se dé más allá de sus cuentas y lo vean interactivo, que esté en todo. Porque eso es lo que nos ha pedido ahora este contexto. ¿Puede impactar a las empresas pequeñas también? Por supuesto que sí. Porque tenemos muchas empresas, muchos empresarios, muchos emprendedores que quieren hacer relaciones públicas. ¿Qué les recomendarías a ellos? ¿En qué deberían formarse? ¿Cómo se deberían de preparar? ¿Cómo hacerlo? Te cuento una experiencia. Justamente haciendo una comparación de las macroempresas y las pequeñas empresas, en un estudio que hicimos justamente con un grupo de estudiantes, hay mayor motivación en las pequeñas empresas que en las macro. Quizás debo suponer yo que uno de los factores sea que las macroempresas están muy volcados quizás a lo que es su grado de productividad, que descuidan este lado humano del cual nosotros como profesionales estamos instando. Y los de las pequeñas empresas muestran un interés. Y eso ha sido para nosotros una oportunidad. Inclusive, te cuento, y quizás mis exalumnos, esté difundiendo algo que es confidencial. Pero tengo exalumnos que han egresado y su mercado directo ha sido las pequeñas empresas para poder ingresar. Y hoy en día me da gusto que ellos estén justamente ejerciendo la labor de las cuales nosotros instamos. Y yo creo que no hay una negatividad a un profesional que egresa de las relaciones públicas y es licenciado en ciencias de la comunicación. Yo creo que hay mercado, hay oportunidades y los cuales hay que buscar. Así como buscamos los problemas, hay que buscar a los públicos que necesitan justamente de nuestra asesoría. Y yo debo felicitar a los exalumnos porque han buscado esas oportunidades. Esas oportunidades que quizás a veces el profesional dice, no hay, o el pequeño empresario no se da cuenta que necesita. Sí. Ahora, no todos, porque no todo es felicidad, como tú lo sabes, Martín. Encontramos a pequeños empresarios que a veces son autónomos, ¿no? O sea, ellos piensan que son los asesores de marketing, son los asesores de relaciones públicas, son los dueños y derechos los que ordenan en su empresa, pero esto no es así. Hay que hacerles comprender, ¿no? Y como decía el padre de las relaciones públicas, Bruni, ¿no? Vas a encontrar resistencias de algunas organizaciones o altos mandos que van a ser oídos sordos, ¿no? Es mejor direccionar a otro lado tus servicios, ¿no? Porque si no hay predisposición al cambio, ¿qué hacer? No vas a estar toda la vida diciéndole o repitiéndole las cosas, ¿no? A un empresario que cambie cuando no hay predisposición al cambio, ¿no? Cierto. Vamos a cerrar el bloque, pero primero me gustaría que invites a todas las personas que en estos momentos quieren colegiarse y podrían tener esta oportunidad de ingresar al colegio. Sí. Me dirijo a todos los egresados, licenciados en ciencias de la comunicación que tienen los estudios de los cursos de especialización de relaciones públicas, a que puedan acercarse a las oficinas. Tenemos la atención vía virtual del Colegio de Relacionistas Públicos. En este caso, los que deseen, a través del Consejo Regional de Lima, nos pueden ubicar justamente en nuestras redes sociales como Colegio Profesional de Relacionistas Públicos guión Lima. Estamos en todas las redes, ¿no? Hemos activado tanto el Instagram, el Twitter, el Face, ¿no? Y estamos a través también de un órgano interno como es el WhatsApp, con los cuales también tenemos comunicación con nuestros miembros ingresados. Miembros que ingresan, miembro que es incorporado a esta cuenta de WhatsApp para que esté al tanto de todas las actividades que hacemos a nivel del Consejo Regional de Lima y a nivel también del Colegio Profesional, a nivel de todo el Perú, a través de nuestro decano nacional. Fue la voz y presencia de Isabel Portugués que estuvo con nosotros el día de hoy. Los relacionistas públicos han vuelto y han vuelto para apoyar a las empresas. Siempre estuvieron ahí y ahora más que nunca los necesitamos para organizaciones que buscan conectarse con sus públicos. Por mi parte, volvemos en una siguiente edición de Tecnología y Negocios. ¡Chau! ¡Chau!